Se encuentra con nosotros Cristina Gómez, quien es profesora investigadora de la Flaxo México. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, Susana. Me gustaría hacer un balance de Brasil antes y después del gobierno de Michel Temer. Actualmente, pues, Temer ha asegurado que su llegada al poder no fue un golpe de Estado, pero ¿cómo podríamos hacer una evaluación de Brasil antes de que llegara Michel Temer al poder? Sabemos que ahí inició esta crisis política con Dilma Rousseff y, por supuesto, crisis económica. Sí. Podemos decir que sí empezó Brasil a sufrir los reflejos de la crisis internacional hasta muy tarde, ¿no? Ya a fines del año pasado. Bueno, desde todo el año pasado. Pero la economía de Brasil no está en crisis en el mismo nivel que Europa y Estados Unidos. Todavía no. Sí hubo un reflejo de la crisis, pero había indicadores importantes. Buenos como, por ejemplo, la bolsa de valores estaba bien valorada. La moneda, el real, era la moneda que más se valoraba en el mundo, ¿no? Había 9 mil millones de dólares de inversiones extranjeras directas en los últimos 12 meses. Entonces, el cuadro no era tan grave como fuera del país, pero sí ya se venía afectando a la economía. Y Dilma, pensando que esta crisis podría no ser tan profunda, tomó medidas muy duras. Ella asume que las medidas fueron demasiado duras para cómo estaba la economía y eso ha afectado un poco más. Pero lo principal fueron los boicots económicos que fueron hechos por la oposición, que no aceptó haber perdido las elecciones y hubo una serie de boicots económicos. Se habla de que es una presidenta que logró un crecimiento económico de 7.5%, pero no logró resistir a esta crisis económica, enfocándose en una política de gasto y de déficit y que también cayó en el clientelismo y en la corrupción. Sí, es cierto que hubo una política de gastos que se considera en Brasil que los gastos sociales son inversiones, de hecho. Entonces, hubo muchas inversiones en la economía, en el desarrollo del país. Fueron muchas grandes obras, se construyeron tres usinas hidroeléctricas, muchos ferrocarriles que cruzan de norte a sur y leste a oeste de Brasil, que es un país inmenso. Entonces, puertos, aeropuertos, muchas obras por la Copa del Mundo y por las Olimpiadas y todas las obras terminando con éxito. Entonces, esos fueron los gastos que hubieron en Brasil, además de los gastos sociales, que son los gastos con las políticas sociales, con el Bolsa Familia, que es como el Prospera de México, que son 36 millones de personas cubiertas. Entonces, es un costo más alto que el que tenemos aquí. Pero no solo eso, como una valoración del sueldo mínimo por encima de la inflación. Y todos esos gastos públicos fueron los que garantizaron la reducción de la pobreza y que más de 30 millones salieran de la pobreza en Brasil y que se acabara el hambre. Entonces, esos fueron los gastos que ocurrieron. Ya los escándalos de corrupción, también desde el gobierno de Lula y Dilma, venían haciendo las leyes más duras que ha tenido Brasil en contra de la corrupción. Bueno, Lula da Silva, también un juicio político por el caso de corrupción de Petrobras. Y bueno, ahora con Michel Temer en el poder hasta el 2018, ¿cómo se encuentra Brasil y tiene un futuro más prometedor? Sabemos que trae una política, una intención de privatizar varios sectores en el país. Sí, sí. El programa que fue el programa que perdió en las elecciones es este de privatizar. Es un programa liberal, como se aplica en varios países. Ya se ha aplicado en Brasil en los años 90. Y sí, pero el problema es que eso fue lo que se anunció. Y sí, las privatizaciones ya empezaron a ocurrir, aún mismo antes que Dilma saliera, ya algunos sectores del gobierno ligados a Michel Temer, que era el vice, ya estaban llevando a cabo acuerdos para esas privatizaciones. Todo eso sí ocurrió. Pero respecto a la corrupción es al contrario, porque las leyes anticorrupción fueron aprobadas antes y ahora están siendo todas desmontadas. Aún ayer se volvió atrás en todo lo que es el financiamiento privado de campaña que había sido prohibido en el gobierno de Dilma y ya se va a permitir. El financiamiento de las empresas para los partidos, que fue lo que generó la mayor parte de los escándalos de corrupción. Todo eso se está legalizando, se está dejando. Todo lo que se le acusaba al gobierno anterior está dejando de ser crimen. ¿Por qué? Porque el gobierno actual es el más involucrado en la corrupción. Todas las personas del gobierno, más del 80% de los ministros y el presidente actual, están siendo investigados en el escándalo de corrupción de la Petrobras. Finalmente, Cristina, ¿qué podríamos esperar en estos dos años de mandato de Michel Temer en Brasil cuando tú nos dices que habrá mayor corrupción? Sí, mucha instabilidad, primero en la economía, por los compromisos que fueron hechos con todo el funcionalismo público y también con todos los aliados de ese gobierno para comprar, básicamente comprar el golpe de Estado y ahora hay que pagar a toda esta gente. El principal es el aumento de 41% para todo el sector judiciario, incluso los más altos puestos. Para que tengas una idea, el costo de esos compromisos de aumento de sueldo de altos funcionarios públicos es el mismo que del programa Bolsa Familia. Dilma ya había dicho, no les puedo dar este aumento porque tendría que cerrar un programa para 36 millones de personas pobres que va a tener el mismo costo que el aumento para miles de funcionarios. Y eso es inviable y va a quebrar el PIB y el país, y el crecimiento del país es inviable. En el momento que le dijo no a los funcionarios públicos, todos ellos se pasaron para el lado del actual gobierno. Entonces, ahora hay que pagarles este aumento y ahora la instabilidad va a estar alrededor de eso porque si es inviable el pago, ellos se van a rebelar también en contra del actual gobierno. Y el actual gobierno ya empezó a decir que es inviable el pago porque sí lo es. Entonces, es un juego de intereses corporativos muy fuerte que va a estar todo el tiempo, a cada gobierno en Brasil siempre jugando por la instabilidad económica y política. Pues entonces, con esto concluimos que será un periodo de mayor inestabilidad económica y mayor corrupción. Muchas gracias, Cristina Gómez, profesora investigadora de la Flaxo México, Escuela de Estudios Superiores de Postgrado. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Susana.